Estábamos en la etapa de transición, todavía era presidente electo y les pedí un dictamen a Alfonso Romo, a Carlos Urzúa y al ingeniero Jiménez Espriu. Los tres de confianza, teníamos ya que resolver y les pedí que valoraran todo y que se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el aeropuerto aquí, el aeropuerto Felipe Ángel. Y me trajeron el dictamen una tarde y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche. Vamos a dejarle la última palabra a la gente y miren, se hace la consulta y dice la gente no al aeropuerto de Texcoco.